Ve mi interior Tú lo haces mejor que yo Tal vez ya no es lo que hiciste en mí Pero aún así te puedo encontrar Camina junto a mí Bajo el sol y el cielo y junto al mar No me quiero apartar de tu lado otra vez Aunque baje el sol Te quiero ver Dame tus ojos en tiempo de oscuridad Dame tus manos antenas de tu amor Quiero ese corazón Que late por mí Que late por mí Ve mi interior Tú lo haces mejor que yo Ya no quiero sonar Yo quiero estar junto a ti Aunque baje el sol Te quiero ver Dame tus ojos en tiempo de oscuridad Dame tus manos antenas de tu amor Quiero ese corazón Que late por mí Dame tus pies para volver a caminar Dame pasión para buscarte más y más Quiero ese corazón Quiero ese corazón Que late por mí Quiero estar en tu interior Inventar Inventar Y comenzar Y comenzar A respirar Dame tus pies para volver a caminar Dame pasión para buscarte más y más Quiero ese corazón Quiero ese corazón Que late por mí 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 Quédate por mí